No eres de los que les gusta besar perritos, pero míralos, si son tan bonitos Dime si acaso no te da ganas de acariciarles y darles un besito en la calle No, 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 ese perro está todo asqueroso A mí no me gusta besar a los perros, los perros se laven el poto O sea, sabe Dios que habrá comido Ok, ok, bueno, sí, es cierto Hay manera de mostrarle cariño a una mascota Y si es que tú eres dueño de una clínica veterinaria o al menos trabajas en una Seguramente te has dado cuenta que para los dueños de las mascotas Es súper importante que tú ames a sus hijitos tanto como normalmente ellos los aman Por eso yo te di... Espera, 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 espera Yo soy médico veterinario y no he estudiado 7 años de carrera para estar besando perros, pues Mi trabajo no se valora por cuánto cariño yo le doy a una mascota Sino por cómo yo le devuelvo la salud Un interesante punto de vista Déjame decirte que te estás equivocando Y te explico por qué Las personas somos seres muy sociables Y siempre estamos atentos a ser parte de una comunidad o tribu Para encajar en ella buscamos factores en común como nuestros gustos o características Y uno de los más fuertes es nuestro modo de pensar Nosotros nos juntamos con quienes piensan similar a nosotros Por otro lado, actualmente existe una tendencia animalista en Sudamérica La cual, buena o mala, humaniza a las mascotas Y les da condiciones como si fueran miembros de la familia Cosa que hace unos 10 años atrás no existía Ahora es común ver a un perro que duerme en la misma cama que sus dueños Que la madre familia le sirva la comida al perro antes que a sus hijos O que la gente coloque cuadro de sus mascotas en la sala Pero es que eso no es correcto El perro es perro El perro no es niño Eso solamente es ignorancia Eso es totalmente cierto Hay mucha ignorancia por medio Pero nosotros no podemos nadar contra la corriente Es más Actualmente hay muchas empresas que han sabido moldarse este cambio Y no faltan quienes venden ropita para la mascota Ofrecen hoteles para mascotas Celebraciones para el cumpleaños de la mascota Tortas navideñas Dios, mi perro come mejor que yo Todas estas empresas han orientado sus estrategias de marketing A humanizar a la mascota ¿Y sabes qué? Les ha ido muy bien Pues los dueños de la mascota prefieren comprarle a las empresas Que demuestran su cariño y respeto por los animales Porque los dueños de la mascota se sienten identificados Quizá los servicios que dan estas empresas No necesariamente sean los mejores Pero han sabido llegar al corazón de sus clientes Justamente por demostrar el cariño a estas criaturas indefensas Y los dueños de las mascotas prefieren comprarles a ellos El mundo está al revés Si a mí no me gustan los animales Yo jamás voy a ser hipócrita Oye, oye, oye ¿Quieres ganar dinero en tu negocio o solamente quieres discutir? Ok, dale En un mundo en el cual el ser humano está acabando con todo a su alrededor Los únicos que se mantienen indefensos y son víctimas de las circunstancias Son los animales Ok, puede sonar a mucho drama Pero entiende que tus principales compradores son quienes piensan de esa forma Si demuestras ante tus clientes que amas a las mascotas Ellos se van a sentir súper confiados en que eres un buen profesional Porque asocian tu protección y cariño con lo bueno que eres Y si es que eres bueno en algo Posiblemente también lo seas con las personas y hasta con tu trabajo Tus clientes buscan a alguien que atienda bien a sus mascotas Con el mismo cariño que ellos normalmente les entregan a sus hijitos Y si tú no se los das Pues van a preferir a alguien que sí lo haga No porque no seas un buen profesional Simplemente porque tú no sabes adaptarte a tu mercado Para mostrarle cariño a un perrito O a cualquier mascota Basta con estas acciones Háblales a las mascotas como si fueran niñitos de 3 años Acarícialo siempre que te sea posible Apréndete el nombre de tus pacientes Muestra preocupación y malestar Cuando tu cliente te cuente qué le pasó a su mascota Sonríe siempre que veas entrar a una mascota Y finalmente cierras con esta frase Descuide señora, su hijito se va a poner muy bien Eso, muy bien, ya vas aprendiendo Estos fueron algunos consejos de veterinario emprendedor para ti Por favor, si te gustó este video dale like Compártelo con tus amigos Y etiqueta a todas las personas a las que les pueda servir esta información Seguramente en esta cuenta podrás ver otros videos Que también te van a servir muchísimo Sigamos creciendo juntos